Te llevo en mi corazón y nadie tomará tu lugar Eso te lo puedo asegurar porque fuiste la mujer y dueña de mi alma No entiendo por qué Dios te tenía que llamar Si nos faltaban muchas cosas para enfrentar Ahora estoy solo aquí llorando con mi soledad No acepto todavía el perderte porque te necesito cerca a mí Daría lo que sea para que regresaras Iría hasta el fin del mundo solo por ti No acepto todavía el perderte porque te necesito cerca a mí Daría lo que sea para que regresaras Iría hasta el fin del mundo solo por ti Te llevo en mi corazón y nadie tomará tu lugar Eso te lo puedo asegurar porque fuiste la mujer y dueña de mi alma No entiendo por qué Dios te tenía que llamar Si nos faltaban muchas cosas para enfrentar Ahora estoy solo aquí llorando con mi soledad No acepto todavía el perderte porque te necesito cerca a mí Daría lo que sea para que regresaras Iría hasta el fin del mundo solo por ti No acepto todavía el perderte porque te necesito cerca a mí Daría lo que sea para que regresaras Iría hasta el fin del mundo solo por ti No acepto todavía el perderte porque te necesito cerca a mí No acepto todavía el perderte porque te necesito cerca a mí